Una hora más, hoy estamos inaugurando tres. Otra en la zona de Perichón, y esta tarde a las 4 de la tarde en Santa Ana, otro Ripio. Hoy, sábado, como frecuentemente, fin de semana, de 10 inauguraciones. En realidad, más importante que la inauguración es haberlo hecho. Acá hay 8 kilómetros concluidos y entregados, y en ejecución, casi completaríamos 10 kilómetros con lo que está en ejecución, que estaríamos finalizando en una semana, 10 días más. Muy importante desde el punto de vista de la cantidad de gente, de la circulación, de la conectividad que tiene toda esta zona. Como decía el Intendente, muy importante desde el punto de vista productivo, lo que se está haciendo acá en Riachuelo, es una de las obras importantes en general. Siempre priorizamos la utilidad de las obras, y sobre todo, los temas no solamente productivos, sino también sociales. No es casualidad, las escuelas siempre priorizamos en la decisión de qué camino se enripian. Generalmente tenemos dos o tres escuelas sobre el camino. Así que, bueno, es una más. No es la primera con Riachuelo, ya está la tercera o cuarta obra que estamos inaugurando, y ya estamos empezando en ejecución otras más vinculadas a la localidad. Más allá del trabajo de Ripio, ¿cabe remarcar que se hace una labor anterior para, bueno, evitar inundaciones? Sí, fundamentalmente acá se hizo un trabajo hidráulico importante, casi un año antes de empezar la obra. Este camino, el problema, más allá del mantenimiento, tenía un problema de inundación. En las grandes lluvias, todo totalmente bajuado y quedó intransitable. Lo primero que hicimos, como corresponde, es sacar el agua. Y sacamos el agua, se hizo una obra importante hacia el río Paraná. Se liberaron 5.000 hectáreas acá. Es la obra muy, sobre el camino, pero muy productiva, además. Se liberaron 5.000 hectáreas de agua muy asegurada, porque además tenemos muy buena barranca en el Paraná para sacar el agua. Y después se procedió a la obra. O sea, esta es una obra que está garantizada, mantenimiento por mucho tiempo. Bien, cabe remarcar, por último, que la producción hortícola en esta zona es muy importante. Y, bueno, remarcar también la exportación de porcinos a Rusia, como marcaba el viceintendente. Tenemos, además, uno de los principales criadores, los principales unidades productivas de cerdo del norte de la República Argentina. Está acá en Riachuelo. Como decía el intendente, hoy se está exportando desde Riachuelo porcinos a Rusia.